Chahad que to' palví del pa'e Duníame y en mi cambe he kya No to' alfoto a'o' khojay Pulejame hota' ghambe he kya, senorita Suno, suno, senorita, kete he hankya Jamás podré interpretar El sentido de las palabras que me he dedicado Pelo el calor, de tu mirar Masa senti como la ma veja, senorita Niga honne, niga honne Quehi armano ki daastata hai, senorita Ye chahad ki, mohabbat ki Sari dunia mein ek hi zuban hai, senorita Mujh se ab nazar na pheero Áo, paas, tu meire Mujh ko ba ho, mai tu ngheero Samejhi na, senorita Chahad ke jau pefor ti, milpane Dunia me ye bhi gambe he kya Dho tan po' to'o'o'o'o' khojay Pulejame hota' ho ta ghambe he kya Senorita, suno, suno, senorita Queheti hai hai, ham kya ¡Gracias!